Solicitamos al gobernador de Guanajuato, licenciado Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del estado de Guanajuato, nos dirija su mensaje. Muy buenas tardes. Como dice nuestro presidente, serénense, cálmense, estamos platicando, estamos dialogando, tranquilos. Señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, sea usted bienvenido a Guanajuato. Recibámoslo con un caruloso aplauso al presidente en tierras guanajuatenses. Como siempre, me da mucho gusto recibirlo en Guanajuato, señor presidente. Ya en la otra ocasión que estuvimos en San Luis de la Paz, hicimos compromisos muy importantes con la zona del noreste. Y quiero reconocer al presidente su palabra que empeñó con el municipio más alejado que tiene Guanajuato, que históricamente hay una deuda con este municipio que es Atarjea, porque es el último que falta de conectar con carretera. El presidente ha estado al pendiente a través de Hacienda y Comunicaciones y Transportes, para pedirnos el proyecto y poder avanzar en la carretera que va a Atarjea. Gracias, presidente. Va a ser una realidad para el noreste de esta carretera. Gracias, presidente, por venir también al noreste del estado, zona de Chichimecas, Jonás y de Otomís. Gracias por traer también este diálogo con los pueblos indígenas. Es para nosotros muy importante seguir trabajando en fortalecer al noreste del estado. Guanajuato, al igual que México, no es la excepción. Guanajuato se ha desarrollado en un corredor industrial muy importante. Sin embargo, históricamente el sur de Guanajuato y el norte de Guanajuato han tenido muchísimas carencias. Por eso, qué importante que de sus tres visitas que ha hecho, presidente, dos han sido en noreste del estado. Eso fortalece el compromiso del gobierno federal y nos compromete a los alcaldes y gobiernos estatales a poder trabajar en favor de la gente que menos tiene, la gente que más lo necesita. Señor presidente, los programas federales son bienvenidos en Guanajuato. Nuestros programas no compiten con los del gobierno de la República, se complementan. Usted ha hecho un gran esfuerzo por apoyar a los adultos mayores de 68 años en adelante. El gobierno del estado tiene un programa para apoyarlos a partir de los 60 hasta los 67, complementando el programa de adultos mayores, porque de eso se trata, presidente, de hacer equipo. Este país lleva muchos años dividido, no más división. Hay que unirnos y trabajar por la gente, que es la que nos paga. Ahora, no solo es el programa de adultos mayores, presidente, también las becas. Qué bueno que tenemos las becas que está otorgando el gobierno federal. Nosotros los estamos complementando con un gran programa de becas en primaria, pero también para los jóvenes que quieren estudiar al extranjero. Este año, presidente, mandamos a 4,162 jóvenes a estudiar al extranjero. 4,000 se han ido hasta ocho semanas a estudiar a Canadá, a Estados Unidos, a España, a traer conocimiento. 100 están estudiando maestrías o doctorados en las mejores universidades del mundo. Y son gente, gente de a pie, que no tiene recursos y que gracias a estas becas están estudiando. Y por otro lado, tenemos, por supuesto, ahorita tocó el Insabi, ahorita platicamos del Insabi. Ahí voy, ahí voy para allá, déjenme llegar. Y también mandamos a 62 jóvenes a China, presidente. Jóvenes que están ya regresando por la contingencia del coronavirus. No vamos a dejar solos a los guanajuatenses. Respecto al Insabi, presidente, comimos usted y yo el día martes pasado en Ciudad de México, en Palacio Nacional. Tuve la fortuna de que me invitara a comer al presidente. Y ahí dialogamos sobre la posibilidad de tener un acuerdo. Un acuerdo donde el Insabi tiene hoy, por ley general de salud, los tenemos que coordinar con el Insabi. Guanajuato se va a coordinar con el Insabi y seguirá administrando su sistema de salud, como lo acordamos, presidente. Gracias por otorgarnos esa confianza. Y de una vez anuncio, como primer gran acuerdo, viene ya la construcción, un hospital para el noreste, un hospital para Jichú, para el municipio de Jichú. Un nuevo hospital, el gobierno federal y gobierno del estado, para sellar ese lazo, esa alianza por la salud de los mexicanos. Como lo dijo el presidente, gratuidad y universalidad. Vamos juntos por un mejor sistema de salud. Presidente, no se olvide de Guanajuato. Tenemos muchas obras. Comunfort tiene una gran comunidad también indígena. Comunfort tiene la necesidad de su libramiento en Empalme, Escobedo. San Felipe, Torres Mochas o Campo y todo el norte del estado tiene muchas necesidades. Le encargamos la carretera Silao-San Felipe. Es nuestra salida al norte. Déjenme el platico que viven un millón y medio de guanajuatenses en Estados Unidos, presidente. Y que cada año vienen a visitar a sus familiares. Ellos bajan por esta carretera que viene de San Luis Potosí, pasa por San Felipe y llega a Silao. Es una carreterita de dos carriles. Pasan muchos trailers que suben con mercancía a Estados Unidos. Tristemente es la carretera más peligrosa que tenemos en el estado y una de las más peligrosas del país. Presidente, le pedimos su apoyo a la federación para poder ampliar la carretera Silao-San Felipe. Si lo hacemos juntos, vamos a lograr darle seguridad a todos los guanajuatenses en otra zona que tenemos comunidades indígenas. Bienvenido sea Guanajuato, presidente. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Damas y caballeros. Damas y caballeros.